Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles de lecciones de ajedrez para principiantes y para intermedios. Se encuentra hoy con nosotros Fidel Machado, entrenador y presidente de la Asociación de Ajedrez de la UNAM. Hola Fidel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien, Astrid y tú? Bien, también. Bueno, pues hoy es la última sesión que tendremos antes de salir de vacaciones. Muchos de ustedes saben que la UNAM sale de vacaciones administrativas durante tres semanas en julio. Entonces, cada año se suspenden todas las actividades. Actividades, pues este año no hubo actividades presenciales, pero las actividades en línea también se suspenden. Entonces, pues bueno, hoy es el último miércoles que daremos la clase tanto para principiantes como para intermedios y la última semana de julio regresamos para retomar estas lecciones. Pues bueno, yo voy a hacer la clase de la clase de principiantes y posteriormente Fidel nos hará la clase de intermedios. Para la clase de principiantes, pues bueno, hoy lo que vamos a ver es dos temas interesantes. El primero, las tres fases es de una partida de ajedrez. Déjenme compartirles la pantalla y vamos a ver que una partida de ajedrez se divide en tres fases. Apertura, medio juego y final. La apertura es la primera fase de una partida y en la apertura hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Hay que desarrollar a nuestras piezas, hay que desarrollar a nuestro ejército y el centro es fundamental en esta fase. Bueno, en todas las fases del ajedrez el centro es fundamental. ¿Por qué el centro es tan importante? El centro son estas cuatro casillas, ¿verdad? Y fíjense que el ajedrez se divide en dos flancos. Del lado del rey, todo este flanco, donde estoy señalando con mi flecha, es el flanco de rey y el otro es el flanco de dama. Vean ustedes cómo desde el centro yo me puedo dirigir a atacar el flanco de rey y me puedo dirigir a atacar el flanco de dama. Y ustedes saben que ajedrez significa ataque y al mismo tiempo defensa. Desde el centro yo me puedo venir a defender el flanco de rey y me puedo venir a defender el flanco de dama. Entonces, cuando iniciamos una partida de ajedrez, controlar el espacio, pues también es muy importante y el centro nos ayuda a controlar más espacio. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar las piezas. Ustedes saben que para sacar a los alfiles necesitamos mover los peones del centro. Entonces, esta jugada, vean, controlo el centro, saco un peón y permito liberar a mi alfil. Una buena jugada, entre muchas otras, es la misma. Subo el peón, libero al alfil, ¿verdad? Y controlo el centro. Ahora, vean ustedes que si yo puedo sacar el caballo a esta casilla que está marcada en azul, o lo puedo sacar a esta casilla que está marcada en amarillo. Si lo saco a la amarilla, vean ustedes uno, dos y vuelta y uno, dos y vuelta. Vean que en la orilla mi caballo controla dos casillas. En cambio, si saco el caballo hacia el centro, controlo una, dos, tres y cuatro casillas. Entonces, mi caballo desde el centro controla mucho más espacio que en la orilla. Con esto, pues queda ejemplificado porque los caballos deben de ir al centro. Y ataco un peón. El negro saca un caballo al centro, por ejemplo, y defiende a su peón. Ya que liberé a mi alfil, lo traigo de manera que también viene a controlar el centro. Y el negro saca su alfil y controla también el centro. Me falta sacarme otro caballo, obviamente al centro y no a la orilla. Y él también saca su caballo al centro. Para liberar a este alfil, muevo mi peón, ¿verdad? Y el otro mueve su peón. Ahora, yo no puedo sacar mi alfil a esta casilla, que está en rojo, porque me come el peón, ¿verdad? Entonces, lo saco acá y ataco a un caballo. Y él, por ejemplo, hace lo mismo. Saca su alfil, no lo puede sacar al centro porque me lo como con mi peón. Entonces, lo saco acá. En la apertura, lo que hay que hacer es controlar el centro, sacar caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad. La sesión anterior, hablamos de cómo se ponía al rey en seguridad y dijimos que era mediante el enroque. El enroque, el rey se mueve dos casillas y la torre se le pega y el otro rey se mueve dos casillas y la torre se le pega. Ahora, en la apertura, podemos decir que una vez que hemos sacado caballos y alfiles y una vez que hemos puesto en seguridad al rey con el enroque, ya hemos terminado nuestra apertura. Mientras no hayamos sacado un caballo o no hayamos sacado un alfil, no podemos decir que ya terminamos la apertura. Y si nuestro rey sigue vulnerable y no lo hemos puesto en seguridad, también podemos decir que no hemos acabado la apertura. Entonces, la primer fase consiste en desarrollar las piezas, sacarlas, ponerlas en juego. Recuerden, el centro es fundamental y la protección del rey. ¿Ok? ¿Qué otra cosa también es muy importante? Pues bueno, una vez que termina la apertura, empieza la segunda fase, que es el medio juego. Esta fase no la vamos a definir como tal. Vamos a mencionarla exclusivamente como la fase intermedia entre la apertura y el final. ¿Ok? En el medio juego, pues es una de las fases más amplias, ¿verdad? Donde se desarrollan ya más en forma los planes, donde se dan los sacrificios muchas veces, donde se planean las estrategias. Entonces, por el momento solamente vamos a decir que medio juego es la fase entre la apertura y el final. Ahora, pasemos al final. El final es una fase muy sencilla en la cual solo, si se escucha, solo tenemos que mencionar que cuando quedan muy pocas piezas en el tablero y la otra característica importante del final es que el rey se vuelve activo. Hay pocas piezas y el rey que en la apertura, ya dijimos que hay que ponerlo en seguridad y hay que esconderlo. Y en el medio juego, con mayor razón, hay que esconderlo, ajá, porque es la pieza que vale más. No es que sea una pieza cobarde, sino una pieza que lo vale todo y no debemos exponerla, tiene muy poca movilidad. Entonces, hay que protegerlo. En un final, el rey va a cambiar su postura y se va a volver activo. Muchos finales dependen de la colaboración del rey. En principiantes, regresando de vacaciones, vamos a ver algunos finales básicos de principiantes, que es cuando ustedes quedan solamente con el rey y dos torres y el contrario tiene un rey. Bueno, hay una técnica muy rápida para matar, ¿no? Cuando ustedes tienen a su rey y a su dama y el contrario, solo tiene el rey, pues hay una técnica rapidísima para matar al final, que se las vamos a enseñar en principiantes. Y el otro es cuando tienen una torre y un solo rey, perdón, un rey y una sola torre y el otro rey, ahí también hay una técnica para ganar de manera rapidísima. Estas técnicas, pues las vamos a ver aquí. Y hoy, en intermedios, Fidel nos va a dar una técnica ya de nivel principiante básico o intermedio, principiante avanzado o intermedio básico, que es el final de un rey con dos alfiles contra un rey. Ese ya es un poquito más complicado. Si ustedes son de la clase de principiantes, pues pueden verlo, pueden observarlo, aunque yo creo que sí se les va a complicar un poquito. O sea, apenas están aprendiendo a mover las piezas, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, comparto nuevamente la pantalla para hacer un repaso sobre lo que acabamos de aprender y quisiera saber ver si se ve bien la pantalla, Fidel. Sí, se ve muy bien así. Ah, perfecto. Gracias. Aquí fíjense que bueno, esto es lo que vimos la clase anterior y bueno, solamente a manera de repaso, ¿verdad? Recordar que el rey lo vale todo, la dama vale diez o nueve puntos, una torre vale cinco, alfiles y caballos tres y el peón uno. También nos sirve como repaso de la sesión anterior que cuando el peón llega a la última fila, se corona y se transforma en la pieza que ustedes quieran. Puede ser otra dama, otra torre, otro alfil u otro caballo. Lo que no pueden pedir es otro rey, ¿verdad? Y no se pueden quedar como peón. Bueno, este es el repaso de la sesión anterior y aquí tenemos pues la sesión de hoy. Las tres fases de una partida de ajedrez consisten en apertura, medio juego y final. El medio juego no lo definimos, la apertura sí, es el desarrollo de nuestras piezas, poner en juego nuestras fuerzas, principalmente caballos y alfiles, para sacar alfiles, forzosamente tenemos que mover peones, principalmente peones centrales, ¿verdad? Para controlar esta área del tablero que ya explicamos por qué es fundamental y poner al rey en seguridad. Y el final simplemente lo definimos como cuando quedan pocas piezas y el rey no olvidar, se vuelve activo. Algunos jugadores mueven, por ejemplo, rey y peón contra rey, pues debe de ganar la mayoría de las veces, no todas, algunas son tablas, es empate, pero muchas veces el rey y el peón deben ganar. Hay jugadores que olvidan la importancia del rey, empiezan a mover el peón emocionados porque quieren coronarlo, transformarlo en dama y ganar y resulta que se los comen, ¿no? Entonces el rey es fundamental en el final, no olviden que se vuelve activo. Y ahora les voy a dar unas reglas básicas de la apertura. Ya les expliqué lo que sí hay que hacer y, bueno, controlar el centro, sacar caballos y alfiles al centro, poner al rey en seguridad con el enroque, pero ahora falta explicar qué cosas no hay que hacer en la apertura. En la apertura no hay que mover peones laterales, generalmente son pérdidas de tiempo. Si lo que ustedes quieren es matar al rey contrario, pues hay que activar caballos y alfiles rápidamente y controlar el centro. Mover los peones laterales, pues no contribuyen, ¿verdad? A el mejor dominio de espacio y desarrollo de nuestras propias fuerzas. No se debe sacar rápidamente a la dama en la apertura. ¿Por qué? Porque la dama sola es difícil que vaya a dar jaquemate y al sacarla vamos a estar perdiendo jugadas porque el bando contrario la va a estar atacando, va a aprovechar para desarrollar sus piezas y estar atacándonos la dama. Entonces, como regla, aprendanse estas no de memoria, sino entendiendo cuáles son las razones, ¿no? Queda muy claro por qué, cuáles son las razones por las cuales no hay que mover los peones laterales, cuáles son las razones por las cuales no hay que sacar rápidamente a la dama y finalmente se recomienda no mover dos veces la misma pieza. Ustedes mueven un caballo y después mueven ese mismo caballo y después otra vez el mismo caballo. Si todavía no han sacado su otro caballo y sus alfiles, no conviene con una sola pieza moverla varias veces porque también lo podemos considerar como pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, no mover varias veces la misma pieza, no sacar rápidamente a la dama y no hacer movimientos laterales de peones. Una vez más les voy a compartir la pantalla para ejemplificar esto que hemos dicho y vean ustedes cómo pues yo saco mi peón, ¿verdad? Al centro, esa es una muy buena jugada de apertura y una pésima jugada sería sacar el caballo a la orilla o jugar este peón. No hay que mover peones laterales. Yo, como el contrario me permite, tomo todo el centro con mis peones y supongamos que este saca un caballo a la orilla. Pésima jugada, ¿no? Yo saco un caballo al centro y ya hemos dicho no mover dos veces la misma pieza y este mueve su caballo una vez más. Yo no le hago caso, saco otro caballo al centro y él mueve por tercera vez su caballo. Vean ustedes cómo ha estado perdiendo el tiempo. En ajedrez hay dos tipos de tiempos. Uno, el que marca el reloj, que ya lo veremos más adelante, se juega con tiempo para que el otro no tarde eternamente en mover, pero también están los tiempos sobre el tablero. Vean cómo yo tengo aquí cuatro jugadas hechas y él podríamos decir aparentemente que tiene solo dos, ¿no? Porque el caballo ha estado perdiendo el tiempo. Ahora yo saco a mi alfil y lo desarrollo al centro y supongamos que él vuelve a mover otro peón lateral. Saco a mi alfil al centro, el blanco está jugando espléndidamente, ¿verdad? Y el negro está haciendo pues puras tonterías, ¿no? Ahora movió una torre en una columna en la que no hace gran cosa. Y pregunta para las personas que nos acompañan y Fidel va a tomar la respuesta. La primer pregunta es, ¿ya terminó aquí el blanco la apertura o le falta algo para terminarla? ¿Qué nos dicen quienes nos están acompañando desde sus casas o desde cualquier otra parte? Juegan las blancas, pero ya terminaron la apertura, ya pueden jugar lo que quieran o todavía falta algo para terminar la apertura. Recuerden que estas reglas que hemos dado son para cuando no se ha terminado la apertura. Una vez que se termina la apertura, ya podemos mover la dama, ya podemos mover dos veces la misma pieza, ya podemos hacer movimientos laterales, etcétera, etcétera. Pero mientras no hayamos terminado la apertura, es mucho mejor terminarla. ¿Ok? Entonces, bueno, Fidel, no sé si la gente que nos está acompañando ya contestó si el blanco ha terminado la apertura o no. Y bueno, ampliamos un poquito la pregunta. Si no han terminado la apertura, ¿qué les falta para terminar la apertura? ¿Tenemos algo, Fidel? Sí, la mayoría coincide en que falta buscar la seguridad del rey y que falta enrocarse. Exacto. Es la única jugada, ¿verdad? Que le falta al blanco, se enroca y aquí vemos cómo el blanco tiene el dominio del espacio, tiene todas sus fuerzas desarrolladas hacia el centro y tiene al rey en seguridad. Entonces, aquí ya termina la apertura y comienza el medio juego. ¿Ok? Pregunta interesante para todos y quisiera que, pues, también nos contestaran. ¿Ustedes creen que estas reglas de apertura y de qué hacer y qué no hacer en la apertura se deben de cumplir siempre, bajo toda circunstancia, o pueden romperse de vez en cuando? A ver, ¿qué nos dice el público? Evidentemente, pues, si se pueden romper, entonces, ¿para qué las hacemos? O ameritará romper estas reglas? Mientras nos contestan, pues, yo les voy recordando lo que sí hay que hacer y lo que no. Sacar caballos y alfiles al centro y poner al rey en seguridad es lo que sí. Y no mover dos veces la misma pieza, no sacar rápidamente a la dama y, por último, no hacer movimientos laterales de peones ni piensas a los laterales. Eso es lo que no hay que hacer. Explicamos las razones, no son, el ajedrez lo que tiene de interesante es que las reglas no son de memoria, es entender su lógica. Espero que haya quedado muy claro por qué, el por qué de estas reglas. Y, pues, bueno, no sé, Fidel, si ya tenemos alguna participación. Estas reglas se pueden romper de vez en cuando o no se deben romper jamás. Hay quien comentó, Astrid, que depende del factor psicológico, que depende del contrincante, básicamente que el juego del oponente puede influir en la decisión. Bueno, contestaron la mitad bien y la mitad mal. O sea, todas las respuestas tienen una parte adecuada que sí depende, sí se pueden romper estas reglas. Pero no depende de factores psicológicos, no depende de cosas extrañas, depende de factores muy, muy concretos. Y es de lo que está ocurriendo en la partida. Y yo les puedo decir que si el contrario ha seguido las reglas de la apertura, no hay por qué romperlas. Generalmente va a ser un error romper las reglas porque no amerita ninguna razón lógica, ¿verdad? Para romperlas. Pero si el contrario ha jugado mal y las ha roto, voy a compartirles una vez más el tablero, y ha jugado mal, ahí es la única razón en la que se amerita, ¿verdad? Déjenme regresar las jugadas, ¿sí? Romper las reglas. Por ejemplo, si aquí, el jugador blanco hace esta jugada, vean ustedes que ya rompió las reglas que dimos. Movió un peón lateral, ¿verdad? No está controlando propiamente el centro y le está estorbando a su propio caballo. Si pueden ver aquí, el caballo pues iba a ir al centro y esa es su casilla. Y vean cómo se debilita esta diagonal y cómo cuando me enroque corto, está debilitada esta otra diagonal. Abrí aquí un hoyo por el cual podrían atacar a mi rey. Entonces, quien haga esta jugada como F3, pues no vino a la clase de principiantes, ¿verdad? Este, de deporte UNAM. Aquí el negro, vean, contesta E5. Mueve un peón al centro y el negro está muy concentrado en las jugadas que vimos. Y ahora el blanco juega esta jugada que es G4. Sube el peón y ahora pregunta para el público. Juega el negro y da jaque mate en una jugada. A ver, Fidel, si alguien ya nos dijo esta jugada, las negras ganan en una. Vean que este es el jaque mate más rápido que se puede dar en ajedrez y es en dos jugadas. Jaque mate se llama mate de loco porque se necesita estar loco para hacer las tonterías que hizo el blanco. Si alguna vez ustedes han dado el jaque, el mate de loco, pues está muy divertido, ¿verdad? Es el más rápido, no hay uno más veloz que este. Y vean que el blanco ha jugado bastante mal. ¿Ya nos dijeron la jugada, Fidel? Sí, ya. La mayoría ya dijo dama H4. Dama H4 mate. Entonces, muchos de ustedes aquí me preguntarán, pero si dijiste que no se debe sacar rápidamente a la dama. Bueno, la única manera en la que amerita que rompamos las reglas de la apertura es cuando ganamos algo. Y aquí estamos ganando, pues lo más importante que es el rey. Estamos dando jaque mate, ¿verdad? Ahora, difícilmente vamos a ganar algo rompiendo las reglas de la apertura si no es que el contrario las ha roto primero. Si el contrario hubiera jugado muy bien, hubiera en la apertura controlado el centro, sacando caballos y alfiles al centro, no hubiera movido peones laterales, sería muy difícil que rompiendo las reglas ganáramos tan rápido. Entonces, en cuanto a estudio de aperturas, hay muchísimas aperturas y cada apertura tiene una cantidad impresionante de variantes. Entonces, por lo pronto, en vez de estudiar aperturas, ¿verdad? Que en un futuro quien quiera mejorar en su juego podrá hacerlo, simplemente conseguir las reglas básicas que les hemos dicho hoy es suficiente para jugar aperturas sólidas, ¿verdad? Y que no les ganen de esta manera. Vean cómo en dos jugadas, por haber movido los peones laterales, le dan jaque mate. Otra recomendación interesante es que, por ejemplo, aquí hacemos esto, el negro hace esto, sacamos el caballo y atacamos este peón. El negro defiende el peón con la dama y pues está regalando la dama. El caballo se puede comer a la dama. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Muchos, sobre todo los niños me han dicho que hacen esta jugada. Desarrollan su caballo al centro. Y cuando les pregunto ¿por qué no te comiste la dama? Me dicen porque no hay que mover dos veces la misma pieza. Vean que este es otro caso en el que sí hay que romper las reglas de la apertura. Ajá. Hay que mover dos veces la misma pieza, pero es porque el contrario ya rompió las reglas, sacó rápidamente a la dama y nos la regaló. Generalmente podemos romper las reglas cuando el otro nos regala algo, cuando el otro juega mal. Si el otro juega bien, difícilmente vamos a ganar algo rompiendo las reglas. Entonces, hasta el momento, pues me parece muy interesante. Espero que haya quedado claro lo que sí hay que hacer en la apertura, lo que no hay que hacer, cuándo se pueden romper estas reglas, cuándo no. Y bueno, pues espero que estos videos van a estar de manera permanente aquí en Facebook Deporte Unam. Entonces, los pueden consultar, los pueden volver a ver para recordar todo lo que hay que hacer. Y pues bueno, esta sería pues la clase de principiantes. Y si tienen alguna duda, pues bueno, pueden hacérnosla llegar y con gusto se las respondemos. Y si no, pues bueno, todos los principiantes jueguen muchísimo, jueguen partidas largas, jueguen con quien puedan, en internet o presencial con su familia. Y bueno, pues nos vemos con clase de principiantes regresando de vacaciones. Ahora cedo la palabra a Fidel Machado para que nos dé la clase de intermedios. ¿Qué tal? Complementando lo que decía Astrid antes de empezar con la pareja de alfiles, creo que una pregunta muy recurrente es, siempre quieren saber sobre tal o cuál libro de aperturas. Algunos instructores, pues les recomendamos a veces uno, pero honestamente es mejor entender claramente los principios del ajedrez, adquirir un manual, el que sea, luego corren por, no sé, por el de Kotob y no conocen los principios de apertura. Entonces, lo importante es entender qué está ocurriendo y después podrán adentrarse mucho más. Creo que Gabriel lo ha hecho antes, mi recomendación para apertura es ya ser Seira One, aperturas de ajedrez, o el mismo juegue bien el ajedrez, que es todavía más elemental, pero bastante divertido, se los recomiendo mucho. En aperturas de ajedrez, honestamente el mismo Seira One reconoce que no les está enseñando aperturas, les está enseñando los principios de la apertura y al finalizar el libro, los invitan a que se pongan a entender estos principios y ya después abordar otro tipo de bibliografía. Bueno, eso era complementario a este tema. Vamos a ver hoy el mate de Rey y dos alfiles contra Rey. Se los voy a mostrar en Chessbase y acabando quiero ver unas ideas complementarias en torno a los alfiles y también el domingo me preguntaban un poco algunas aplicaciones tal vez no tan rudas como el City Art. Se los comenté muy rápidamente, ahorita les voy a mostrar incluso las que se usan para los finales, porque hay aplicaciones para estudiar finales, donde podemos ver justo el mate de dos alfiles y otros finales. Pero bueno, empecemos. Les voy a compartir. Mi pantalla es el Chessbase, es el que se ha trabajado en todas las sesiones. Es un escritorio donde podemos tener bases de datos de ajedrez. Voy a abrir en este caso un tablero. Esa vista está bien, ¿verdad? Sí, se ve bien, muy bien. Ok, aquí voy a configurar la posición. Lo quise hacer para que vieran cómo uno puede configurar desde la posición inicial. La pongo a ceros. Yo voy a poner la posición que vamos a estudiar hoy. Rey y dos alfiles contra Rey. Ahorita les explico por qué estoy poniendo las piezas ahí. Muy bien. En el mate de Rey y dos alfiles contra Rey, y como muchos otros mates, hay que entender que lo primero es que el Rey debe llevarse a las bandas del tablero, a los bordes. Es imposible. Debería haber otras piezas para que se lograra dar el mate en el centro. El Rey debe llevarse a los bordes del tablero. Con los dos alfiles es relativamente fácil. Si recordamos el mate de las dos torres, el mate de escalera, donde van cortando, es un poco parecido con los alfiles. Le dicen método de barrera. Se los muestro a continuación. En esta posición. He puesto al Rey Negro en el centro del tablero porque, en teoría, ahí no se va a morir. No le vamos a poder dar jaque mate. Él se va a aferrar a estar en el centro del tablero lo más posible. Mi labor es llevarlo a la orilla y tendré que matarlo en una de las cuatro esquinas. Solo le puedo dar jaque mate en una de las cuatro esquinas si él juega bien. Digo, si él se equivocara, tal vez lo pudiera matar a la mitad de la banda, pero la tendencia es en las orillas. Entonces, en esta posición me toca a mí. Y lo que hay que entender en los finales, no solo de este, sino de casi todos los finales, es que el Rey se vuelve una pieza de ataque, una pieza que controla casillas, limita casillas del oponente. Entonces, en el momento que yo hago, por ejemplo, la jugada Rey E2, estoy controlando las tres casillas que están enfrente. El Rey corta más rápido. Es la pieza que más rápido corta. Él se va a aferrar, lo voy a permanecer en el centro dulce, en el centro del tablero, y yo debo buscar progresar la posición de las piezas. En este caso, el Rey, vean cómo está cortando más casillas, la casilla D4, C4, E4. Ahorita va a llegar el momento de los alfiles. Él, vean, se va a aferrar a estar en el centro. Bueno, yo tengo que irlo orillando. Aquí parece que el Rey ya no se puede acercar, ¿no? Así, jugar a Rey acá o Rey acá sería jugar ilegal, ni siquiera, es más, el programa ni me lo permite. Si hiciera Rey aquí, en realidad, él seguiría en el centro del tablero. No habría progresado significativamente la posición del Rey. Por eso, es el turno de los alfiles que empiecen a cortar. Voy a colocar, por ejemplo, el alfil en G2, y quiero que vean cómo el alfil va a cortar toda esta diagonal, alfil G2. Él permanece, no sé dónde retrocederlo, lo voy a retroceder a esta casilla. Y aquí, tengo muchas opciones, solo para ilustrar algo, voy a jugar alfil E3. Entonces, ¿y por qué juego alfil E3? Quiero que vean la posición de los alfiles. Esta posición le dicen método de barrera, o el maestro internacional Ernesto Fernández, vi que le decía método de las vías del tren, porque él gráficamente dice que, bueno, los dos alfiles están cortando dos líneas, igual que las torres cuando hacen el método de escalera, y están limitando el tablero. Entonces, aquí puse adrede alfil E3, para que vean cómo un alfil controla una diagonal, y el otro alfil controla la diagonal que está a un lado. Él va a seguir permaneciendo en el centro del tablero, y sirve para que les muestre otro detalle de los alfiles de la técnica del mate. Esta posición, cuando los dos alfiles están juntos, uno, y bueno, el método de barrera, están cortando, pero también cortan en la otra diagonal, le dicen método de la UV o método de cuña. Ojo, estos nombres y esas etiquetas, no es importante que los memoricen o que se lo sepan. Mientras entiendan el principio básico de restricción, de ir orillando al otro rey, es más que suficiente, ¿no? Tienen que saber si estas etiquetas pueden cambiar de región a región a veces los nombres. Pero bueno, lo que quiero que vean es cómo los alfiles ahora también cortan para el otro lado. El rey trata de permanecer lo más posible en casillas centrales. Aquí hay muchas jugadas candidatas, voy a hacer las más rudimentarias, que sería, por ejemplo, progresar la posición del rey. El rey, vean cómo está cortando en la casilla C5, D5 y E5. El otro rey trata de aferrarse a permanecer en el centro del tablero. Y yo, bueno, pudiera hacer la oposición. Recordemos que cuando un rey se coloca enfrente de otro rey, se llama oposición y está limitándolo. Aunque, pues seguramente si yo juego rey aquí, él mueve, como se lo señala Ches Béis, jugaría rey D6. Podría hacerse, pero aquí, por ejemplo, me parece que pudiéramos aprovechar para que el alfil limite un poco más las casillas. Sin embargo, ambas serían interesantes. Él se quiere aferrar, digamos que ataca a nuestro alfil. Atacan a nuestro alfil. Bueno, hay muchas formas de jugar esta posición. La más sencilla pudiera ser alejar al alfil negro lejos del rey. En este caso, lo voy a poner en esta casilla para limitar otra del rey negro. El rey negro no se va a poder situar en F6. Y vean cómo de pronto ya no tiene tantas casillas. Se tiene que ir, empezar a orillar más. Parece que esa es la casilla que todavía lo deja más al centro. Y el otro alfil, con el método de barrera, lo corta. Vean cómo va cortando el tablero, el método de barrera. Es muy fácil de entender el método de barrera. El rey ahora sí debe bajar a la séptima fila forzado. No puede seguir permaneciendo en la sexta. Les recuerdo, la sexta, del uno al ocho, son las filas. Las filas, entonces tiene que bajar a la séptima. En este caso, digamos que baja la casilla rey e7. Bueno, aquí pudieran ocurrirse muchas jugadas candidatas. Pero lo mejor debe ser progresar la posición del rey. No puedo dar el mate con los dos alfiles. Yo sé que el mate de las dos torres es posible hacerlo solo con las torres. Pero los dos alfiles no logran dar mate. Se necesita que el rey contribuya. Entonces, en esta posición se juega rey e5. Y, vean, ahora el rey tiene que jugar f7. Ya lo estoy acorralando. Solo puede estar en esta esquina del tablero. Debo tomar una decisión. ¿Cómo quiero seguir acorralando? Cuando ustedes lo vayan practicando, seguramente van a cometer algunas imprecisiones. Lo cual es normal en todos. Todos hemos pasado por eso. Pero no se preocupen. Mientras lo vayan llevando a la orilla, es suficiente. Pensemos, Asif, qué hacer en esta posición. Por favor, a ver si alguien te escribe algo. Ok. 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 Bueno, creo que es relativamente fácil. Habrá quien esté pensando en mejorar la posición de algún alfil cortándolo. O quien quiera acercar al otro rey contra el rey negro. Entonces, la jugada candidata, no sé si alguien la alcanzó a escribir. Mi sugerencia sería, por ejemplo, rey de seis. Controlando todas estas casillas. Vean cómo él, de pronto, cada vez tiene menos opciones. Seguramente, para aferrarse, si se va acá, sería ya llevarlo a la octava. Él trata de permanecer. Ahora se va a la columna G. Y nuevamente el rey corta en oposición, colocándose en E6. Él trata de permanecer lo más posible. Pero aquí el método de barrera nos ayuda para evitar que se escape. El alfil de casillas negras corta la diagonal H2B8. Y solamente tenemos que permanecer el alfil en la otra diagonal. Y no puede salir. De pronto, ya está forzado a irse a una de las bandas del tablero. Aquí, pues, bueno, voy a hacer como que se aferre un poco a permanecer lo más posible todavía en esta posición. Y tal vez de lo poco que debo cuidarme es de no ahogarlo. Pero afortunadamente todavía tiene en la casilla tanto H4, H5. Entonces, mejoro la posición del rey. El rey ya no puede bajar. Está obligado a jugar rey H5. Y aquí hay muchas formas de progresar. Pero la más sencilla debe ser evitar que se vaya a la casilla H4 con alfil G3. Ya lo logré. Realmente la posición se vuelve un poco más sencilla a partir de aquí. El rey juega H6. Ojo, aquí solo hay que cuidar, no ahogar al rey. Yo creo que cuando empezamos en ajedrez es muy común en los finales que ahoguemos al rey. Aquí solo hay que ver que tenga casillas libres. No hacer jugadas como alfil G6 que lo dejarían ahogado. O seguramente, no sé si hay otra que lo ahogue. Creo que todavía no, pero debemos tener cuidado. Aquí en esta posición, alfil H5 garantiza que el rey se tenga que ir forzado a H7. Y para evitar que se escape precisamente por la casilla G8 oposición. Bueno, ya cuando he llegado a esta posición, a la posición final, realmente es mate, creo que en tres. Habría que contar, rey H6. Y bueno, solo para cerrar esta parte, voy a dar un momento. Si alguien ve la secuencia de tres jugadas, queda jaque mate. En tres jugadas se da jaque mate al oponente. Creo que ya hice lo más difícil que es llevar el rey a la esquina. Los alfiles lo están delimitando y solo debo lograr llevarlo a H8. Bueno, supongo que no hay muchos jaques en la posición. Realmente solo me queda, creo que aunque no quisiera, lo podría hasta matar por accidente. Alfil F4. No tengo, no hay otro jaque siquiera. Alfil H7. Y de nueva cuenta, vean como los alfiles cortando en este método de barrera, con H7, y en esta posición, jaque mate en E5, me llevan al mate. Muy bien. Hasta ahí es la posición básica de mate. Mi invitación sería que traten ustedes de dar mate, vayan cambiando la posición de las piezas, el rey en el centro, poniendo los alfiles en distintas posiciones, para que descubran ustedes también los errores típicos cuando ahogamos al oponente. Es muy común cuando empezamos con los dos alfiles ahogarlo a veces, le quitamos la casilla de escape con el rey y lo ahogamos en la banda. Pero bueno, eso sería el mate de los alfiles. Entonces, ahora quisiera dar unas ideas complementarias en torno a cómo estudiar finales, o incluso, tal vez mates en uno, algo de nivel básico y de nivel intermedio. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a compartirles otras aplicaciones finaleras que empezamos a adelantar el día domingo. El mismo creador de la aplicación CTA que me preguntaban es el creador Chessking. Entonces, con Chessking hay una gama de programas y aplicaciones, muchas para el final, incluso yo no alcanzo a ponerles todas aquí. Pero vean esa, por ejemplo, de mate en uno, el creador es Chessking, la está abriendo. Yo puedo, por ejemplo, ahorita vimos el mate de dos alfiles, puedo practicar, y no voy a repetir todo el procedimiento en que se usa todos los programas, pero es el mismo, el programa es muy intuitivo, te dicen que te equivocas, te pone colores, etc. Aquí podemos hacer práctica de mates con torre, mates con dama, mates con alfil, con caballo, etc. Si quieren repasar un poco estos mates, pieza por pieza, lo pueden ir haciendo. Esto es solo con una pieza que puede ser de nivel muy básico. La aplicación se llama Ajedrez Mate en Uno. Lo pueden ver ahí con las letras en la barra morada, y el creador es Chessking. Ahora, otra aplicación, igual de útil, se las voy a compartir, que también puede ser de mucha utilidad, es Reimate, es el mismo creador. Remate hasta el mate. Me voy a ir al índice, y aquí puedo ver otra vez cómo repasar, y esto es un puente entre nivel principiante y nivel intermedio, porque vemos hasta arriba los mates para practicar con rey y torre, alfil, etc. Y más abajo, podemos ver mates de dos alfiles, hasta te ponen posiciones un poco más complicadas. El de alfil y caballo se los recomiendo ampliamente, que es un mate bastante difícil. Y aquí pudieran practicarlo también. Digo, pueden usar Stockfish, Chessbase, cualquier otra cosa. Aquí, además, a veces también te quieren hacer ver el poder de los alfiles. Yo sé que vimos un final donde los alfiles dan mate cuando no hay piezas, pero también algo que me gusta de la aplicación es que te quieren papar del poder de los alfiles, por ejemplo, en el medio juego. Este es un medio juego todavía, o con tendencia al final, es próximo al final de partida. Aquí voy a dar solo 30 segundos, por si alguien ve el mate en tres jugadas. Es mate de alfiles, aunque hay más piezas, sin embargo, no hay contribución del rey. Con las dos piezas que tenemos, los dos alfiles y la torre, tan cerca del rey blanco, es posible darle mate de alfiles. Claro, no es el que acabamos de ver, pero nos deja ver el poder que tiene la pareja de alfiles en esta posición. Aquí, bueno, no, tampoco hay tantas opciones, igual que el mate pasado, pues con el alfil de casillas blancas, solo tenemos la casilla alfil B5. Los alfil B5, y vean cómo el rey está cortado. Recuerden lo del método de barrera, los alfiles cortan. Tienen esa capacidad de controlar el tablero con bastante casillas. Y bueno, tenemos alfil jaque, rey aquí, y mate en una jugada. No hay muchos jaques, me parece que hay cuatro jaques. Mientras no me asegure que sea jaque mate, evidentemente voy a dar con él. El correcto, lo adelanto, es alfil E2, perdón, y alfil E3. Me comió una jugada. Pero bueno, esta aplicación se la recomiendo entre un puente, entre principiante e intermedio, para repasar los mates, tanto básicos, que están viendo con Astrid, o con cualquiera otro de nosotros, y también los de nivel intermedio. Para finalizar, voy a mostrarles dos cosas más en torno a los alfiles. Voy a compartir el Chess Base, un momento. Una partida. Por cierto, en Chess Base, en lo que voy abriendo la partida, me han preguntado después del video, si recomendaba tal vez alguna otra... Además del CTR, algo muy básico. Creo que esa es una pregunta muy recurrente, que es algo más básico de lo que hemos estado mostrando. Y bueno, creo que someramente la sesión anterior les decía sobre el Polgar. Creo que no profundizamos tanto en qué era el Polgar, tanto ahora que estamos viendo finales, como viendo Mates en Uno, que es el nivel principiante. Ese es el libro del Polgar, son 5334 problemas. Tal vez pueda ser difícil de hacerlos todos. Para un nivel principiante, yo recomiendo hacer los primeros 500. Ese es el libro, lo pueden hacer, tal vez resolverlo en PDF, o en el mismo Chess Base, el programa que estamos usando para las otras partidas. Y bueno, les comparto la partida, por ejemplo, de... Aquí está. Esta partida, por ejemplo, ¿qué tienen los alfiles? Van a escuchar expresiones, y esto también todavía es de nivel intermedio, lo conocí en el manual, en el CICET 3 de entrenadores. Los alfiles de Horvitz. ¿Qué son los alfiles de Horvitz? Ah, no, Minzovich, así le denominó justo a la pareja de alfiles cuando ataca al rey, cuando quieren atacar al rey en los medios juegos. Entonces, en esta posición, y no se preocupe, no voy a profundizar, no da tiempo, solo es para que vean el poder de los alfiles en distintas fases de la partida. Y esta es una partida muy famosa entre jugadores que seguramente han escuchado, Miguel Jaital, ambos fueron campeones del mundo. Quiero que vean cómo los dos alfiles atacan al enroque. La pareja de alfiles, uno en B2 y en D3, ataque al enroque, y también el alfil de B7 y el alfil de D6 atacan a H2. Es decir, la pareja de alfiles ataca al enroque de cada rey, y aquí pues será cosa de ver quién ataca mejor. En esta partida, indudablemente, Mijail Jaital acomodó mejor las piezas. Y bueno, de hecho, aquí perdió un tiempo el blanco y hubo un sacrificio. Pero lo que quiero que vean es el poder que tienen los alfiles. Los alfiles, en la pareja de alfiles de Horvitz, tienen un ataque contra el rey bastante prometedor, casi siempre es muy común, porque tienen esa facultad de apuntar a lo lejos. En cambio, el caballo debe acercarse más. Solo para mostrarles otro ejemplo de actividad de piezas, voy a mostrarles una partida del maestro Leineir Domínguez. Leineir Domínguez, también muy conocido en nuestro medio. Permíteme, Leineir. Aquí está, y con esto cierro. En esta partida del maestro Domínguez contra un ruso, ahorita no recuerdo, ahí está hasta arriba, Ilya Ilyushenov. En esta partida, simplemente cumplen los principios de portura, ocurre todo lo que Astrid les comentaba, y en algún momento de la partida se topan con que hay alfiles contra caballos. Una pregunta bien recurrente que nos hacen toda la vida es, ¿qué vale más, el alfil o el caballo? El alfil vale tres, el caballo vale tres, pero ¿cuál vale más en la práctica? Como si fuera un secreto. La realidad está aquí en espacios abiertos, como el alfil, como lo veíamos en la partida de los alfiles de Horvitz, tienen mucho rango de acción. Sí está abierto. Si está cerrado, pues el caballo puede tener más trucos. En esta partida, la pareja de alfiles se impone, porque los alfiles pueden atacar y al mismo tiempo pueden venir a defender. Vean cómo el alfil de casillas negras defiende, por ejemplo, el enroque, y hasta se da el lujo de atacar. Y cuando el otro quiere hacer empresas de ataque llevando su caballo, pues los alfiles tienen esta facultad de abarcar el tablero más rápido. Esta partida, el jugador con blancas la pierde porque el otro logra llevar a un final con pareja de alfiles, teniendo mayor rango de acción. Y bueno, aquí se rindió, me parece, que en esta jugada. Entonces, en espacio abierto, el alfil tiene mucho potencial. En espacio cerrado, el caballo puede ser más astuto, diría otro gran maestro. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna intervención, Astrid? Pues no, hasta el momento no. Muchísimas gracias, Fidel. Pues bueno, esperamos que todos hayan aprendido a dar el mate con dos alfiles. Yo les recomiendo que vuelvan a ver este mismo video, ¿no? Para repasarlo. Este es de intermedios, pero incluso los principiantes pueden intentar por ahí ver qué tal les sale. Sobre las recomendaciones de Fidel, pues bueno, también bastante interesante. Es verdad, el Polgar, el Polgar, bueno, hace falta también quizá aclarar un poquito qué es el Polgar. El Polgar es un libro escrito por el papá de las tres famosas jugadoras de ajedrez, Judith Polgar, que es la mejor, ¿verdad? Susan Polgar, que es otra gran maestro. Y Sofía Polgar, que también es la menos buena de las tres, pero también es buenísima, ¿no? Entonces, bueno, el papá de estas ajedrecistas húngaras escribe, bueno, redacta este libro que consta de problemas. Es un libro donde son muchísimos problemas de mate en uno, muchísimos problemas de mate en dos, mate en tres, etcétera. Entonces, bueno, es un libro bastante gordo, como lo pudieron ver ahora que lo enseñó Fidel. Es muy pesado, ¿no? Pero bueno, a quienes son amantes de los libros y están en casa, pues está muy bien ese librote. Quienes no, pues está la versión digital también. Y es muy, muy fácil conseguirla. Y los e-books, pues suelen ser mucho más económicos, ¿no? Entonces, pues sí, excelente recomendación. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Fidel. No, del Polgar, resuelvan los primeros 500, porque resolverlo todo puede llevar mucho tiempo. Y les recomiendo resolverlos digitalmente, si se puede. Puede ser más ágil para ver las dudas. No, eso es... Vean del creador Chess King, tiene muchas otras. No me da tiempo de explicarlas todas. Pero ese creador de aplicación en Chess King tiene bastante para muchos niveles, aperturas, medios, juegos, finales. Para quien no sabe nada, porque el sitiar iba de 1,400 a 2,400, por ahí. Y hay otros que va de 0 a 1,400. Para quien crea que no sabe absolutamente nada, o bueno, quiera empezar de 0, 0, 0, pueden checar las otras aplicaciones. Sería todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fidel. Gracias a todos por acompañarnos. Pues bueno, nos vamos de vacaciones en la UNAM. Esperamos verlos la última semana de julio. Retomaremos las clases. Y esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.